es cargando las bases de datos las librerías, perdón que en este caso es con la que ya trabajamos de AR, System Fit CEM y pues ggplot es una opcional la base de datos es este link sí, ya recordé era esta este HTML bueno, esta página que te metes los datos así sin poder descargar nada entonces ustedes ya saben usan el comando read.table y pues cargan lo separan por esto que significa que hay una separación de un vacío y pues que la primera columna son el nombre de las columnas son los nombres con esto quitan los NA y ya esto está bastante bien ok bueno, este código estas dos líneas las pueden hacer una sola el NA o MIT lo pueden poner aquí afuera y sería lo mismo y pues pues sí no habría diferencia la verdad y tenemos las variables vemos que son 1804 observaciones y tenemos las variables de STFITS no recuerdo qué es año ingreso ingreso al cuadrado edad edad al cuadrado si es mujer u hombre si está embarazada educación años de educación si fuma si está divorciado o separado si es desempleado y el índice de masa corporal y el impuesto a los cigarrillos exactamente la última no sé dónde se sacó o sea no creo que le pregunten a la persona del impuesto a cigarrillos no sé en qué varía supongo que es algo estatal y entonces sería el impuesto a los cigarrillos por estado en Estados Unidos no sé la verdad cómo se construyó esta variable específicamente las demás pues sí no son del individuo no hay mucha ciencia pero esta no sé dónde la habrán sacado bueno estime las estadísticas descriptivas de las variables pues aquí usé el DIM solo para ver cómo está la base de datos que vemos que son 1473 observaciones por 14 variables lo cual difiere no sé por qué aquí son 1804 está bastante raro a ver aquí viene el numerito no no, no viene qué raro ok entonces por alguna razón son 1473 observaciones bueno no sabría que los NA sí pero si te fijas este hit y este tail están después de quitar los NA y este DIM también es del DF o sea este es del nuevo esto es una vez ya quité los NA y esto también es una vez ya quité los NA a menos que sea el orden pero no si te fijas este es el input 2 y este es el 3 entonces no todo bien la verdad no sé cuál sería la diferencia no serían los NA precisamente por eso que te comento de que primero lo cargué y luego le quité los NA y ahora sí hice todos los demás si hubiera hecho todos los demás y luego los NA esa sí sería la razón pero pues no sé a lo mejor lo que yo me imagino es que sí es eso y sería de que al momento de cargar la base de datos les genere el índice esto de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y al momento de quitar los NA el índice solo te quita la variable que está ahí pero el índice se mantiene o sea no te cambia el índice entonces la 1, 804 va a seguir la 1, 804 aunque en realidad solo tenemos 1, 473 entonces sí puede que sean por los NA porque sí yo creo que esa sería la razón ok no sé si se escucha un ruido pero se escucha un ruido raro por mi casa bueno aquí sí yo creo que es eso de que al momento de quitar los NA te quita las las filas pero no te las vuelve a indexar o sea se quedan con el índice anterior y pues ya saben para las estadísticas descriptivas solo es summary del DF y aquí te salen las estadísticas descriptivas de todas las 14 variables pues los más interesantes el primero no sé qué sea el año como que el año supongo que cuando preguntaron la del año no sirve todo sería 2000 no tiene todo es 2000 o sea no aporta información del ingreso vemos que supongo que es logaritmo natural o ingreso por hora cual sea de las dos no sé cuál sea vemos que la media es 5.28 el máximo es 8 y el mínimo es 1 el ingreso al cuadrado pues debería ser bueno no ok pues también vemos lo mismo ¿no? de que si está un poquito sesgado o sea esto no parece una distribución normal pero pues y pues sí en realidad el ingreso no es una distribución normal recuerdo que era una distribución exponencial la edad la edad la edad promedio pues ya ven 45 años la mínima que es en la que te pueden preguntar 18 y la máxima pues 94 años vaya la edad al cuadrado no importa si es mujer vemos que el promedio es .56 significa que el 56% de las personas son mujeres y por el 44% son hombres ¿no? entonces vemos que hay más mujeres que hombres en esta encuesta y pues es significativo ¿no? 56 es mucha diferencia entre o sea pues lo esperado es que sea 50 y 50 o 51 49 pero 56 44 sí es mucha diferencia entonces sí hay muchas más mujeres que hombres si están embarazadas es bueno y si son mujeres de las que bueno en realidad creo que esto es la media de todas en general entonces vemos que el 1% de las personas encuestadas son embarazadas esto cambiaría a si fuera solo de está embarazada pero solo te la cuenta así es mujer lo puedes hacer pero aquí no lo dice solo es un sumar y rápido pero sí ese tabulado sí se puede hacer la educación vemos que la educación promedio son 4.75 años de un máximo de 6 años y un mínimo de un año supongo que no sé si son años no sé si significa que sea la carrera no sabría decir qué sería la educación porque porque está bastante raro que el máximo sea 6 el mínimo 1 y 4.75 el promedio ¿no? pero bueno de los que fuman de los que fuman vemos que el promedio es .484 esto significa que el 48% de las personas de esta muestra fuman y pues sí el 48% de las personas fuman es bastante o sea esta muestra está muy sesgada a las personas fumadoras no creo que en la vida real sea así de que el 48% de las personas fuman entonces hay algún problemilla de autoselección desde aquí ya podemos ver endogenidad la autoselección no la van a ver aquí pero la van a ver en ECO3 y ustedes ya desde aquí pueden sospechar de autoselección ¿no? más que nada por esa poquilla incoherencia y y la autoselección pues es endogenidad al final de cuentas entonces bueno te causa endogenidad entonces pues sí pero no se preocupen de eso eso lo ven en ECO3 separado divorciado vemos que el 18% de las personas están divorciadas esto también o separadas esto también es bastante el 20% de la población divorciada es bastante pero bueno aquí sería de esta muestra ¿no? desempleados vemos que el 3.2% es desempleados y el índice de masa corporal aquí supongo que el Body Mass Index es igual que el índice de masa corporal o sea la misma escala de que de los 19 al 25 es lo saludable y así suponiendo que sea así entonces vemos que la gente en promedio está en obesidad y vemos que un índice de masa corporal de 60 es extremadamente alto no se imaginan lo alto que es un índice de masa corporal en 60 y aquí un índice de masa corporal en 13 entonces desde aquí vemos que las personas de esta muestra están rellenitas están sí rellenitas y pues sí no lo esperado sería que estuviera entre 19 y 25 que es el intervalo saludable bueno en realidad no lo esperado si es que estuvieran en obesidad porque es Estados Unidos y ya saben Estados Unidos y México países con mayor obesidad infantil y adultos el six tax impuesto a los cigarrillos esto no sé que sea esta variable la verdad no sé cómo se interprete que sea así está en dólares y está en centavos no sé que sea así está en porcentaje supongo que son dólares entonces serían 16 centavos de dólar por cajetilla de cigarro no sé o el 16.5% del precio de la cajetilla como impuesto la verdad no sabría cómo decírselos pero pues sí está esta variable que representa el impuesto quiero suponer que es lo primero ¿no? que es 16 centavos y entonces vemos que que por cajetilla de cigarros 42 centavos son de impuestos del precio de la cajetilla y entonces pues aquí graficamos nada más para ver cómo está la relación ¿no? no lo pide el laboratorio pero pues lo grafico y entonces es la gráfica de el body max index esto es el promedio que era 26 si recordamos esta línea azul es 26 entonces y pues estas son las observaciones ¿no? estas son todas las personas las 1480 y tantas que teníamos y vemos cómo hay muchos outliers ¿no? o sea si se concentra en el 26 sobre todo por debajo de hecho si ven esta gráfica ven que en realidad el promedio está aquí por debajo aquí hay mucha gente o sea está concentrado aquí un poco más abajo pero lo que lo levanta son estos outliers hay mucha gente que sí está muy por encima y pues esto levanta el promedio bastante porque si hay muchos outliers estos que están por aquí se les llama outliers que son como observaciones raras y pues sí vemos que outliers hacia abajo y pocos ¿no? o sea la mayoría están concentrados aquí en este pedacito en este cúmulo y entonces el promedio sería como por aquí si solo consideramos esto cúmulo a esto a esto se le llama observación robusta de hecho la observación robusta sirve para corregir heterosedasticidad y autocorrelación específicamente heterosedasticidad pero bueno la observación robusta es correr una regresión normalita pero ponderando las observaciones de tal manera que los outliers no valgan casi nada y entonces pues te cambia la manera de cómo funcionan las cosas ¿no? porque ya no sería un promedio aritmético que sería estar aquí sino sería como un promedio ponderado y estaría aquí por debajo y tus vetas cambian y todo cambia porque considera que hay observaciones aquí raras entonces es más útil pero bueno esto es nada más como curiosidad y pues si vemos que hay más gente obesa como raro que gente no sé si de anorexia por aquí abajito y luego ¿corre una regresión del índice de masa corporal contra la variable fumador smoke por mínimos cuadrados ordinarios y pues esto es la regresión de toda la vida ¿no? corremos la regresión que es el íneo el modo del D la variable dependiente que es el índice de masa corporal y la variable regresora que es si es fumador o no entonces te va a decir esto fumador es una variable dummy una dicotómica cero si no fuma y uno si fuma y si fuma pues la beta dice que si fuma su índice de masa corporal se va a ver afectado por esto los datos ya saben de aquí y pues esto es para que me den los datos y el intervalo de confianza desde ahorita pues primero vemos esto ¿no? esto está normal decente los coeficientes vemos que que el intercepto es de tres asteriscos que significa que es muy significativo 99.9% de confianza y lo curioso aquí es que vemos que fumar si afecta o si es significante para el índice de masa corporal y ahí está lo curioso ¿no? ustedes si fuman si les afecta el índice de masa corporal y el índice de masa corporal pues ya saben creo que era de que peso sobre estatura al cuadrado si no me equivoco peso en kilogramos sobre estatura en metros al cuadrado creo que era así y y pues si te lo afecta es porque te afecta o la estatura o porque te afecta el peso y pues fumar no creo que te afecte la estatura tendríamos que correr una regresión ¿no? para ver si realmente no te lo afecta pero pues sería por el peso entonces vemos que fumar si te afecta el peso y pues sí con los datos de aquí no sé qué tan confiable sea esa muestra pero bueno con los datos de ahí y vemos que es .6259 ¿qué significa esto? que si fumas tu índice de masa corporal aumenta en .62 puntos esto esto es como que aumenta no sabría decir lo que tanto aumenta pero pues aumenta algo yo diría que es un impacto grande muy grande en realidad porque es casi un punto bueno un poquito más de la mitad de un punto yo diría que es bastante la r cuadrada múltiple vemos que es muy pequeña la r y la r cuadrada ajustada también vemos que es muy pequeña muy muy pequeña el intercepto pues es el promedio es muy similar al promedio el promedio era 26 y cacho y aquí es 2634 de hecho si no es que es el mismo a ver ¿dónde está? aquí está el promedio es 2665 y este es 2634 si se fijan es menor ¿por qué es menor? porque parte del promedio efecto de parte del intercepto lo agarra la variable fumador entonces por eso disminuye y ya vemos que el modelo es significativo las variables son significativas individualmente en su conjunto también el pivalio es menor a 0.05 vemos que los coeficientes son positivos y aquí es todo lo que les digo la pregunta 5 dice la base de datos incluye tres posibles instrumentos de la variable fumador el impuesto a los cigarrillos por paquete en el estado en 2000 en el año 2000 ah ya ven impuestos cigarros por paquete en el estado ok supongo que como solo es impuesto supongo que es un lump sum impuesto a suma fija ¿no? que significa que si está en dólares o bueno centavos en este caso o bueno está en dólares pero pues no todos son centavos un employed variable dummy esto también bueno si estas variables están correlacionadas con la variable smoke corriendo una regresión de mínimos cuadros ordinados para cada variable como se indican los apuntes puedes utilizar también otras variables como instrumentos explica tus razones ok primero que nada sospechamos de endogenidad ¿por qué? vamos a ver que le puse aquí el modelo es significativo en su conjunto esto es lo que les dije aquí podríamos sospechar de endogenidad porque la variable dummy y el modelo apenas son significativos esto no es razón aquí escribí pura tontería podemos sospechar de endogenidad porque el modelo solo recae entre el intercepto y el intercepto más dummy es probable que el modelo tenga variables omitidas ok esto si es verdad si recuerdan ¿qué ocasiona endogenidad? la endogenidad se ocasiona por variable omitida por variable medida con error específicamente variable medida con error se refiere a las X a las regresoras por autoselección por truncamiento y esas son cosas de eco3 pero en eco2 es por variable medida con error por variable omitida y por creo que solo eran esas dos no sé a lo mejor se me olvida una pero en este caso sí ¿qué significa variable omitida? que el modelo en realidad debería considerar más variables regresoras pero como solo consideramos una es como que el efecto de estas variables regresoras o las betas se van al intercepto se van al error y entonces se están relacionando las X y como hay multicolinealidad supuestamente todo con todo entonces se relaciona de que la X con el error y eso ocasiona que tengas la multicolinealidad perdón la multicolinealidad eso bueno que tengas la multicolinealidad entre las X y las X si esta parte está en el error eso ocasiona que tengas endogenidad y la endogenidad pues ya saben te ocasiona sesgo en tus betas significa que esta beta es falsa o sea esta no es la verdadera beta y tocación a inconsistencia lo que si es que es eficiente sigue siendo eficiente a menos que también haya heterosegusticidad autocorrelación que no dudo que no lo haya me gustaría pensar que hay un poco pero pues el APNOS entonces no creo que haya hecho las pruebas para eso variables homicidas omitidas lo que es endogenidad omitimos variables que se encuentra en el error que podrían mejorar el modelo si sospechamos esto pues apenas son significantes las variables el modelo la R cuadrada es extremadamente pequeña esto si es verdad por lo que el modelo nos ajusta debido a lo mencioné anteriormente bueno el modelo se refiere a la varianza ya saben que la R cuadrada se le ajusta la varianza de las X con respecto a las Y de las Y con respecto a la X la 5 es la base de datos incluye 3 posibles instrumentos ah es la que habíamos leído perfecto entonces básicamente sospechamos de endogenidad si como sospechamos de endogenidad pues vamos a intentar solucionar algo que sospechamos porque todavía no hay manera o bueno creo que si hay pruebas de hipótesis para detectarlos pero no tan directas es más como decir que o no sirven tus instrumentos o no corregiste la endogenidad entonces no es como que puedas asegurar que si tuviste y no tuviste después pero también esas cosas la van a ver después en ECO3 porque ECO3 mayormente es pura endogenidad casi toda la materia ok entonces estamos en esto vamos a corregir por variables instrumentales si recuerdan variables instrumentales es de que tú tienes tus betas X bueno aquí los tengo en estas notas por aquí tenía las variables instrumentales aquí está es básicamente de que tu nueva variable Z se relacione con tu con tu variable X pero no se relacione con el error porque ya ven que las X endogenidad significa que la esperanza de X es diferente de 0 o sea que tus X sí se relacionan con el error por cualquier cosa que lo ocasiona de hecho aquí iba a decir que cosas aquí están variables omitidas variables endógenas y variables ok variables endógenas va perfecto variables endógenas es la que me faltó es básicamente que haya como una doble causalidad es que tus Y dependen de X pero a su vez esa X depende de Y o de algo que está en función de Y y entonces es como que Y depende de Y y eso toca siendo endogenidad porque no es como que fuera la verdad era Y tendrías que despejar y bla bla pero bueno a eso se refiere es variables endógenas es básicamente que tus X dependen de otras variables que pueden a su vez o no ser Y o depender de Y y pues sí es básicamente sería el otro que lo que hacían aquí para ECO2 para ECO2 perdón variable endógena así les estaba enseñando lo de esto entonces solo tenemos que para encontrar una buena variable instrumental tiene que cumplir estas dos condiciones la primera condición es que se relacione con las X muy bien que tenga una correlación alta covarianza no porque ya saben que la covarianza no 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 está limitada o no está estandarizada y entonces no puedes confiar en las unidades que en el numerito que te salga la covarianza porque tú no sabes si es mucho o es poco porque no está medido en unidades estandarizadas entonces por eso lo que importa es la correlación que ya está controlado por las desviaciones estándar entonces bueno primero tienes que checar estas dos condiciones que tu X y tu Z tengan una correlación alta y que tu E y tu que tu error y tu nueva variable no estén correlacionados que tengan una esperanza cero una covarianza de cero y pues si es básicamente eso es la variable instrumental entonces es lo que vamos a checar aquí de que smoke lo corremos contra el impuesto de los cigarrillos contra el desempleado y separado y divorciado porque son las que me menciona aquí las tres variables instrumentales que me menciona y luego aquí lo vemos la primera regresión esto también lo pueden hacer como un for pero creo que es mucho pedo para hacer solo tres iteraciones entonces creo que así está bien variable instrumental vemos que el impuesto a los cigarrillos no es significativo entonces es una mala variable instrumental porque no está correlacionada con el con la variable que sospechamos que es endógena que es el de fumador no entonces sigtax es una mala variable instrumental de hecho lo pueden ver por dos razones bueno por tres razones primero porque la variable por sí sola no es significativa que esa ya es la primordial con esta ya la descartan segundo porque su r cuadrada es muy pequeña y su r cuadrada ajustada es negativa una r cuadrada ajustada negativa significa pues si recuerdan el r cuadrado es el ajuste el ajuste de la varianza de y con respecto a la varianza de x una r cuadrada negativa significa que el ajuste es tan malo que en realidad no te lo ajusta te lo desajusta y entonces pues en realidad preferirías que no existiera la variable o el modelo o sea es mejor por ejemplo si vas a tratar de predecir algo es mejor usar simplemente el intercepto perdón el intercepto el promedio porque si recuerdan r cuadrado era lo de r re e sobre r re t entonces pues ahí sería solo usar el promedio creo que lo dije bien si no perdónenme ahí no recuerdo mucho esos temas de estadística pero si sería de que no sirve usa el promedio y pues por eso es algo negativo ¿no? eh el ajustado según yo el r cuadrado múltiple está definido positivo o es cero o es positivo no puede ser no puede ser perdón está definido no negativo o es cero es positivo no puede ser negativo este sí el estadístico f vemos que es muy pequeño y por lo tanto el p-value es muy grande y vemos que la hipótesis nula de insignificancia nos rechaza por lo que el modelo es insignificante en su conjunto y la variable también entonces aquí ya podemos ver que no sirve esta variable instrumental es mala aquí obtenemos lo mismo para desempleado también la variable instrumental es mala y para separar divorciado no curiosamente esto lo pueden ver teóricamente como que ok una proxy de si la persona fumo no es con el impuesto pues no o sea no 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 tiene mucho sentido empírico no si hay un impuesto grande o hay un impuesto pequeño pues no va a afectar si la persona fuma o no porque de hecho saben que fumar o el cigarrillo es un bien inelástico y como es un bien inelástico pues cambios en el porcentuales en el precio no afectan tanto el patrón de consumo por el precio por la cantidad consumida entonces y pues esos cambios de precio también se explican por impuestos entonces no no tendría sentido que cambiar el cambiar el impuesto ya sea hacia arriba o hacia abajo te cambie el consumo del cigarrillo y por lo tanto si fumas o no entonces esto si tiene sentido empírico de que no sea una buena variable instrumental con el desempleado con el desempleado ya está más curioso porque ustedes pueden decir bueno una persona desempleada está buscando trabajo batalla no sé por alguna razón puede sufrir algún tipo de depresión tristeza no sé y por lo tanto fumar o la ansiedad de no encontrar empleo lo lleva a fumar pero pues vemos que no es así en realidad ser desempleado no no está altamente relacionado con si fumas o no no me sorprendería si estuvieran relacionados pero tampoco me sorprende que no lo estén sería más como que hay dos tipos de efectos distintos entonces pues cuál es más grande pero pues vemos que no están relacionados aquí sí me sorprendería si estuvieran relacionados no tendría sentido aquí vemos que no lo están y aquí vemos que separado o divorciado aquí es lo mismo que el de desempleo son como dos efectos distintos pero aquí vemos que pues si aquí estar separado o divorciado sí te hace pensar como que la ansiedad la tristeza la angustia divorciarte o si separarte o divorciarte sí te lleva a fumar lleva a ciertas condiciones que te propicia fumar entonces ahí vemos que ahí sí puede afectarte entonces por aquí podemos ver que sí sería una buena variable instrumental no lo confirmamos pero decimos que podría ser aquí sí podemos confirmar que no lo es ¿por qué? porque no cumple la primera condición si recuerdan son estas dos condiciones aquí si no cumple la primera ay ya no me voy a abrirlo aquí está aquí si no cumple la primera condición ya podemos decir que no es una buena variable instrumental aquí si cumple la primera pues podríamos decir que lo puede ser pero todavía no podemos afirmar que lo es porque tendría que cumplir la segunda y ojo si recuerdan la segunda es esto que no se relacione con el error ahí sí creo que no la va a cumplir ¿por qué? porque estar separado o divorciado te lleva a pensar que sí te afecta el peso yo diría de que pues las mismas razones por las que estás fumas también serían como razones muy similares por las que llevas a subir de peso o bajar de peso no sé te da ansiedad o depresión o algo así por separarte o divorciarte y pues te empiezas a descuidar y empiezas a subir de peso o al revés te da una ansiedad muy fuerte dejas de comer por tristeza y pues empiezas a bajar mucho de peso entonces sí cosas así me llevan a pensar de que separarte o divorciarte no sería una buena variable instrumental porque sí estaría relacionado con el error pero como quiero ahorita lo veremos de estas tres variables instrumentales observamos que los impuestos es no significativa aquí está ay qué curioso de hecho es lo mismo que les dije ahorita inelasticidad ante los impuestos estar desempleado es no significativa aquí no les di razones entonces ah bueno sí se las di no necesariamente te iba a fumar ok al estar desempleado no necesariamente te iba a fumar si buscas otro empleo y la última la variable si son significativas pues podrías interpretarlo como que al estar el tercer divorciado caes una gran depresión en la que es difícil salir y encontrar otra pareja entonces empiezas a fumar y finalmente descuidarte y aumentar tu BMI ok sí sí esto está bien es básicamente lo que les dije ahorita y esto es corre la segunda etapa de la regresión utilizando el valor ajustado de smoke para cada instrumento explica tus resultados ¿cuál es la segunda etapa? pues es básicamente de que mínimos cuadrados en dos etapas sí estoy usando mínimos cuadrados en dos etapas ok ya no necesito probarlo de las variables instrumentales aquí solo me pedía la primera etapa si no me equivoco sí aquí no aquí solo me pedía ver si estaban relacionadas por lo tanto aquí lo dejé solo hice esto podía haber hecho más pueden hacer mucho más no se limiten pero sí aquí solo me pide ver si estaban relacionadas y pues ya fue lo que hice vemos que solo la última es la que sí lo está aquí nos pide hacer la segunda etapa de mínimos cuadrados en dos etapas ¿no? mínimos cuadrados en dos etapas vamos a ver si aquí están sí mira aquí están mínimos cuadrados en dos etapas mínimos cuadrados en dos etapas si recuerdan es pues usar las variables instrumentales una vez encontremos una variable instrumental que vemos que sí cumplen las dos condiciones y es buena pues hacemos esto es de que con la variable instrumental que vemos que sí está relacionada con la x primero corremos lo que hicimos ahorita ¿no? la x en función de mi z y una vez tengamos el modelo y veamos que sí sirva por ejemplo el separado y divorciado si está pues tenemos la beta la beta que obtuvimos de separado y divorciado que fue aquí está 19.1917 punto 20 básicamente entonces si estás divorciado separado te lleva punto aumenta un 20% bueno no no tendría una interpretación directa es una duma con respecto a otra podría decir que no es que no lo puedes ver como probabilidad directamente si tú dices lo puedes ver como una probabilidad lineal está mal pero lo puedes ver como una probabilidad lineal puedes decir que si tú estás separado o divorciado eres un 20% más propenso a fumar pero es una interpretación errónea pero sí lo podrían ver como cierta probabilidad lineal como quieran no es correcto pero lo pueden ver así mejor bien lo que dije es que sí es incorrecto no pueden verlo así pero bueno no tendría como una interpretación precisa entonces qué es lo que pasa tienen esto ok esa es la primera etapa la que hicimos ahorita correr la x smoke en función de las variables instrumentales escoger una vez ya tenemos la buena que es la de separado o divorciado corremos la segunda etapa nosotros sacamos los valores predichos o sea que para cada dato que tenemos de z pues con la beta lo multiplicamos y tenemos la x predicha o sea en lugar de usar la x vamos a usar la x predicha para correr el modelo y entonces se supone que esto te corrige la endogenidad ¿por qué? porque ya no tendrías el efecto de la x que está relacionada con el error lo que tendrías es netamente el efecto de la z que como vemos la z no está relacionada con el error entonces es como ver el verdadero efecto de la x quitándole el efecto que estabas agarrando por la multicolinealidad que tenías con las variables del error o por cualquier razón en el caso de variable omitida que es el que pensamos no necesariamente es por la multicolinealidad con las otras variables que están en el error pero bueno con el efecto que estás agarrando el error eso sí y entonces es cuando tu modelo pues ya está libre libre de endogenidad libre de de todo mal entonces sí eso es básicamente mínimos cuadrados en dos etapas primero corres tu x en función de tu variable instrumental sacas tu valor predicho de x o valor ajustado de x como lo quieran llamar y luego ya corres tu modelo original pero ya no la corres en función de x la corres en función de tus x predichos y eso te arregla la endogenidad es lo que vamos a hacer aquí si se fijan aquí está fs1 no sé no sé qué significa fs1 no sé en qué habré pensado para ponerle fs1 pero bueno aquí está fs1 es y lo que tenemos ahorita son estos de acá arriba nomás que ya los nombré y aquí está x hat es x gorrito x gorrito 1 x gorrito 2 x gorrito 3 y vemos que la función firet te da los valores predichos los valores predichos pues es simplemente usar z por el valor de z que tengamos que si tenemos los valores de z por la beta predicha de z y eso te da la x predicha ss1 vemos que es la nueva regresión es básicamente la primera etapa stage square 1 no sé qué sea no esta ya es la segunda etapa perdón aquí ok ya ss2 stage segunda etapa ah ya ya perfecto ya sé qué es fs es first stage primera etapa y ss2 stage segunda etapa pero en inglés ya saben x ok entonces aquí están las tres primeras primeras etapas voy a decirle las tres primeras etapas y aquí están las tres segundas etapas y es básicamente lo que estaba ahorita nuestro modelo no nos explicaba nada de si usar intercepto no pero nosotros entonces ahí es donde usamos nuestro criterio no si no nos especifican nosotros usamos nuestro criterio y debemos asumir que si lleva intercepto porque ustedes no pueden decir que a partir de una sola variable si esa variable es cero pues no tienes índice de masa corporal no existe si pues eso es mentira tú si vas a tener un peso y si vas a tener una altura independientemente de lo que hagas o de lo que tengas como una variable regresora además de existir si usas existir como variable ahí sí pues no tendrías que usar intercepto porque si no existes no tienes bmi pero bueno esos son otros detalles pero bueno con nuestro modelo que usamos de lo que dependen de estas tres variables sí debemos usar intercepto porque vamos a tener independientemente de lo que obtengamos aquí en estas variables y vamos a tener un peso y unas estaturas definidas por la genética con su propia distribución si vemos que todos los bmi salen de una distribución que no que quiero pensar que es normal pero bueno print variable instrumental del cigarro y aquí está esto es sumari de la primera etapa el confin de la segunda perdón es de la segunda etapa es los resultados de la segunda etapa aquí están los resultados de la segunda etapa para el desempleo y aquí están los resultados de la segunda etapa para la tercera variable que es la de separado divorciado y pues lo mismo vemos que la primera variable era mala o sea todas menos la última la de separado divorciado entonces vamos a ver qué pasa para la primera vemos que la x ya es significativa pero el intercepto no entonces no y el modelo es mayor a 0.05 entonces el modelo es un conjunto no significativo a pesar de que la x es significativa por alguna razón que no podría decirles por qué si se hizo significativa a lo mejor es por cuestiones de eficiencia porque a lo mejor se hacía heterosistosidad y autocorrelación pero autocorrelación no porque es un corte transversal pero sí pero heterosistosidad debería de haber por cómo estaba la gráfica pero bueno no hice pruebas de eso y por qué no lo pide entonces no no se los podría confirmar pero pero por alguna razón la x salió significativa pero como quiera apenas salió significativa o sea con el 10% con el 95% se sigue rechazando con el 95% de confianza el intercepto no entonces ya desde aquí podemos ver que el modelo va muy mal y la r la r cuadrada es muy pequeña ambas o sea sirve mal para predecir sirve mal para ajustarse no se ajusta bien para nada y el p-value que dice que el modelo es significativo en su conjunto pues también no se acepta al 10% sí pero al 95% al 10% de significancia sí pero al 5% de significancia no entonces ¿qué es lo que se usa? 5% de significancia .05% de significancia vemos que no se rechaza no se rechaza entonces no no sirve para la segunda vemos que es lo mismo el intercepto aquí sí es significativo como lo debió de haber sido la segunda no ni siquiera lo arregló y vemos que el p-value también el p-value es muy alto entonces no se rechaza la hipótesis no la insignificancia y por lo tanto el modelo en su conjunto es insignificante y la variable regresora también entonces no para la tercera la tercera aquí estoy viendo que esto es sorprendente porque si se fijan bueno no no es sorprendente de hecho no ya les sí se los había comentado ahorita si se fijan el intercepto es significativo pero la x no la x salió mal o sea no 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 sigue no es significativa y el modelo en su conjunto tampoco lo es pero ¿por qué? y pues nos ajusta bien vemos que es una r cuadrada negativa que nos ajusta y que sirve mejor el promedio y bla bla pero lo interesante aquí es ver que a pesar de que acá en la primera etapa vemos que podía ser una buena variable instrumental al final vemos que no no sirvió sigue sin ser una buena variable instrumental ¿por qué? y eso es precisamente lo que les dije en la anterior ¿no? de que tiene que cumplir con ambas condiciones separado y divorciado sí cumplió con la primera fue la única que cumplió pero con la segunda no por eso sale que no es significativo y tiene sentido que no cumpla con la segunda ¿no? por lo que les dije de que pues si está separado o divorciado también te va a afectar en el error que afecta en la variable y que es básicamente que está relacionado con que separado o divorciado está relacionado con que tu índice de masa corporal y entonces sigues teniendo endogenidad en realidad te estás reemplazando una variable de endogenidad con otra variable de endogenidad y a final de cuenta pues no te lo debería de arreglar y efectivamente vemos que no lo arreglo entonces sí por eso les digo eso de que deben de una buena variable instrumental tiene que cumplir con estas dos condiciones y no ninguna lo cumple entonces sí por eso ninguna se ajustó y a lo mejor por eso está así porque ustedes podrían decir que los impuestos no no te dicen tu índice de masa corporal y entonces cumple la segunda condición de que la cantidad de impuestos y tu índice de masa corporal no se relacionan no directamente entonces ahí es donde sí tiene sentido tu variable instrumental para la segunda condición no vemos que para la primera no sirvió tampoco no sé no sé por alguna razón me gustaría explicar por qué aquí sí salió significativo al 10% al 90% de confianza pero bueno sí conclusión ninguna variable instrumental es buena estima tus coeficientes aquí está esto es lo que puse sí es lo mismo estima tus coeficientes utilizando el estimador de variables instrumentales manualmente ok y esto es básicamente lo que hicimos acá pero en lugar de hacerlo con comandos pues lo vamos a hacer a mano pero es lo mismo el intercepto ya saben el intercepto pues es el primer vector de unos y aquí está este es el vector de unos que vas a hacer un vector que se repite el valor 1 se va a repetir no recuerdo cuántas observaciones de largo eran tantas observaciones de largo que creo que eran 1400 o algo así sí verdad sí 1400 y ya esto es básicamente aquí le pudieron haber escrito el número pero es mejor dejarlo así en función de las observaciones por si cambian por alguna razón que pueda ocurrir y ya esto es dim 1 significa que me digas las filas y las filas pues son las observaciones entonces sí esto es para crear el intercepto y luego sigue la matriz de x ya saben la matriz de x es la primera el primer vector de interceptos bueno o la primera columna de interceptos más la segunda columna con con la única variable que tenemos no smoke entonces aquí está esto es un column bind esto es una columna de unos y una columna con los valores de las variables ya saben y luego pues lo mismo para las zetas esta es la zeta es la de interceptos las columnas de unos con la de cigarros para la segunda variable instrumental es la de interceptos con la de desempleado y para la tercera variable instrumental es la columna de unos con la columna de separado divorciado de los datos y luego ya saben ya tenemos la matriz de x y ya tenemos las de y entonces pues ya tenemos todo para construir las betas ¿no? la beta z1 es esto de que solve es para que lo evalúe creo que sin el solve sigue funcionando o sea pueden quitarle solve y como quiera funciona no recuerdo bien si lo puse debió haber sido por algo pero no ahora que lo veo no están separados aquí hay una coma ¿qué era esto? déjenme ver algo no recuerdo esta función a ver déjenme ver RStudio ¿qué es esto? la tarea de riesgos subsiste ok va perfecto si esto es básicamente una función para resolver una una ecuación de este tipo ¿no? que es como cuando tenemos es básicamente para despejar la beta es cuando tenemos una igualdad de ambas partes y queremos despejar una parte que en este caso es la beta y entonces hacemos el solve es como lo mismo pero en lugar de hacer x transpuesto x inversa es cuando tenemos x transpuesto x beta x transpuesta y creo que era así y entonces aquí es por eso que hacemos el solve sí sí y ya es básicamente eso o sea en lugar de tener x transpuesto x inversa tenemos esto y es lo mismo exactamente el mismo resultado sí esto es sólo cómo ponerlo lo puedes poner así lo puedes poner de la otra manera que en este caso esta no es la x transpuesta x inversa x transpuesta y esto es la de z transpuesta x z transpuesta x inversa z transpuesta y creo que era así déjenme ver por aquí debe de estar aquí está sí se los dije bien z transpuesta x inversa z transpuesta y sí variables instrumentales perfecto y aquí está esta es la primera beta esta es la segunda beta y esta es la tercera beta luego esto es nada más para que me muestre los resultados dos en uno y ya lo tenemos entonces aquí lo tenemos es básicamente nuestra tablita esto nos dice el intercepto esto nos dice la beta y esto nos dice el impuesto perdón sí el impuesto a los cigarrillos desempleado separado divorciado creo que son las mismas deberían de ser las mismas a ver para confirmarlo duplicitar ok deberían de ser las mismas entonces aquí no se cumple ah no sí sí se cumple olvídalo es 11 53 9 31 21 entonces vemos que aquí sí se cumple 18 16 aquí también se cumple y 25 y 1 también se cumple entonces si no salió bien con comandos y manualmente salen lo mismo todo bien todo perfecto y luego sigue la 8 no utilizando el comando ivreg corre una regresión para cada variable instrumental y utilizando como instrumento las variables zig tags unemployed y separado divorciado utilizando el comando ivreg ok esto es instrumenta variables regression corre una regresión para cada variable instrumental y utilizando ok esto es básicamente correr todo lo que hicimos ahorita es literalmente lo que hicimos ahorita pero ahora en un solo comando o sea si se fijan esto es básicamente las dos etapas pero haciendo las dos etapas con comando y esto es haciendo bueno directamente ya sabemos matemáticamente como es el resultado y esto es haciendo lo mismo como el resultado pero ya no con comandos manualmente con matrices y luego esto es haciendo todo con comando pero todo en uno o sea te hacen las dos etapas en un solo comando y esta es la expresión ¿no? es el comando es ivreg y es lo mismo y que depende de x y luego se pone este símbolo que no sabría ¿cómo decirle? voy a decirle no sé barra vertical o palito palito y luego tus variables instrumentales ¿no? entonces es lo que hacemos aquí entonces es lo que tenemos y que depende de x y tus variables instrumentales y que depende de x palito tus variables instrumentales y nos debería salir exactamente lo mismo que sí 11 y 31 es lo mismo 18 y 16 es lo mismo y 25 y 1 es lo mismo nos salen exactamente los mismos valores los tres deberían de ser iguales no tiene por qué cambiar no hay nada que debería de cambiar es la misma metodología y todo entonces sí vemos que nos da igual ahora ¿cómo salen los resultados? pues aquí está igual ¿no? primero te presenta te presenta directamente los resultados de la segunda etapa aunque tú le puedes pedir que directamente te muestre los resultados de la primera etapa que también te muestre los resultados de la primera etapa dejen cheque el comando no lo recuerdo ahí mi reg ah bueno sí es una librería ¿no? ¿cuál librería es? es la S package ok ahora sí ahí ahí mi reg ah no era otra system fit ah sí perdón ahora sí ahora sí no aquí está ahí mi reg ya valió bueno dos ay qué corrí no sé qué corrí bueno ah es la de AR no qué mala bueno aquí está fórmula instrumentos data subset ponderaciones subset no model modelo y x creo que no 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 olvídelo creo que no hay manera de que te muestre la primera etapa o bueno recuerdo que sí pero no lo encuentro aquí bueno al parecer no debe de haber una manera pero al parecer no eh ok estamos aquí entonces era esta pues sí esta es la revisión de ahorita te muestra directamente la segunda etapa creo que hay una manera de que te muestre la primera no recuerdo y vemos que las betas son los mismos pero hay cosas que cambian o sea a pesar de que el estimador es el mismo los errores estándar creo que cambian y también la significancia porque si se acuerdan para el primero si salía significativo smoke con la primera valida instrumental con impuestos y guerrillo salía significativo al 10% y tenía otro p-value y tenía otro estándar error entonces confíen más usen más este comando bueno como quieran lo van a hacer no porque es la manera más fácil y rápida y mejor de hacerlo eh porque a pesar de que el estimador es el mismo la debes de hacer algún cambio en la matriz de varianza de covarianza que te cambien los errores estándar o te corrija la heterosasticidad o algo similar por ejemplo eso no estoy seguro en mínimos cuadrados por tres etapas sí pero creo que esto es nada más dos etapas no a lo mejor hiciste tres etapas y por eso te sale otro estándar error eso ya no se los podría confirmar tendría que ver pero bueno si salen otros errores estándar y salen otros p-values y ya eso es básicamente los anteriores incisos sigue el 9 ahora utiliza las tres variables instrumentales simultáneamente y estima los valores con el comando IV-REG y mínimos cuadrados en dos etapas hola 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 oye yo tengo una duda o sea ¿qué significa que el coeficiente de determinación o sea de que el múltiple R-square salga negativo y o sea por ejemplo en el inciso anterior que por ejemplo menos 7 puntos y algo o sea eso está muy extraño o no es que miren cuando ustedes ven la R-cuadrada ajustada ustedes vieron solo una manera esta viéndolo de esta manera está definido entre 0 y 1 o sea no puede ser menor a 0 y no puede ser mayor a 1 pero eso está mal si olvídalo la múltiple también puede ser diferente no es la normal esta R-cuadrada que es la que vieron en estadística la de R-S-S sobre T-S-S esto está cambiado porque está en inglés pues ustedes saben que esto lo de arriba lo máximo que puede ser es igual a esto T-S-S no puede ser mayor porque de hecho no tiene sentido que sea mayor es imposible entonces ven que esto está definido de 0 a 1 porque o es 0 porque no puede ser negativo tampoco tiene sentido que sea negativo y entonces lo máximo que puede ser aquí es 1 o es lo máximo que puede ser es esto porque es la suma de la otra y ya está entonces o es 0 o es 1 como máximo y mínimo bueno mínimo y máximo no los dije al revés no puede ser mayor a eso y no puede ser no puede ser mayor a 1 y no puede ser menor a 0 pero eso es mentira eso como se los podría explicar a final de cuentas son los ajustes de las varianzas por qué debería venir al final de cuentas son estos es lo de los ajustes de la varianza considerando ajustes de la varianza es cuando ya ahora sí puede ser mayor a 1 o sea sí puedes tener una r cuadrada mayor a 1 o también puedes tener una negativa interpretación muy lógica que la tenga no la tiene porque pues si a final de cuentas es cuánto se ajusta y no cuánto se ajusta tu x o bueno cuánto se ajusta tu modelo con la y pues tú puedes decir o sea ajusta en su totalidad y es 1 o no se ajusta nada y es 0 pero entonces tienes este caso en el que son negativas ¿no? y entonces eso lo podrías ver como que no se ajusta nada que es mejor simplemente usar el promedio de la x para tratar de predecir cualquier valor futuro o cualquier valor de y en general y y eso sería como la interpretación de la negativa y la interpretación de la 1 pues puede decir que tu modelo es tan bueno que lo deberías de usar siempre porque siempre te predice eso y más pero no tiene mucha interpretación lógica ninguna de las dos ni negativo ni mayor a 1 matemáticamente si tiene sentido que exista pero no tiene mucho sentido teórico si lo quieres ver o sea no tiene una interpretación teórica si la quieres ver y por eso no es tan fácil de verlo pero pero si por ahí va el asunto más o menos por eso es negativo o sea si es negativo solo verlo como que el modelo es malo y no se ajusta de hecho es tan malo que no solo no se ajusta sino que lo puedes decir como que me lo desajusta que es mejor usar simplemente el promedio de la x y ya algo bien algo mal digo perdón de la y lo estoy diciendo mal de la y el promedio de la y sí lo dije mal sí por ahí algo bien todo bien todo mal no algo o sea bueno si te entiendo que sea negativo pues o sea te lo desajusta y también que sea muy grande y positivo también es malo o sea no bueno sí 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 o sea sí lo primero todo bien ok que tengas una r cuadrada mayor a 1 no te sabría decir si es malo o bueno porque podrías decir que tú tiene un sobreajuste en realidad es malo cuando ustedes vean como tipos de ajustes miren déjenles sobrefitting no overfitting se llamaba aquí está cuando ustedes tengan sus tipos de modelos cuando tú tienes una r cuadrada mayor a 1 tú tienes es malo no porque sea malo tu modelo sino es que literalmente tu modelo es muy bueno y está súper ajustado en ese caso mayor a 1 que ocurre esto tu modelo es tan bueno que sirve para predecir todo en su totalidad o casi todas las sin error apenas pero esto es un error esto es algo negativo para para tratar de predecir con nuevos datos a lo que me refiero es que si tú tienes esto tu modelo se ajusta tan bien que tú al meter nuevas observaciones aquí al tratar de usar tu modelo ahora sí con nuevos datos aparte de los que ya tenías originalmente es cuando ya no va a funcionar porque tu modelo está tan entrenado con los datos anteriores está muy bien hecho con los datos anteriores que tú al meterle nuevos datos lo desajustas y no te lo sirve para predecir nada es como que si tú le metes un nuevo dato aquí pues ya no vas a ver qué hacer porque esto sigue el patrón de cómo estaban los datos y ya no vas a ver qué hacer con un nuevo dato aquí sí no si le metes un nuevo dato pues muy probablemente va a estar por arribita y esto ya sabes solo va a ser una línea recta hacia arribita entonces más o menos por eso es malo que sea un R cuadrado mayor a 1 ¿no? o sea se podría decir que cuando está tan ajustado no le doy la posibilidad al modelo de que sea flexible y por eso está exactamente exactamente no tiene esa versatilidad esta imagen lo explica mejor es de que el window aquí está este modelo lo explica mejor ¿no? esta imagen perdón exactamente eso que dijiste de que aquí está underfitting que tus variables tu modelo no sirve y nuevas variables simplemente no va a servir para nada en realidad lo desajusta si te fijas es negativo cuando están acá arriba este es el bien ¿no? que tu modelo sirve con nuevas observaciones y todo y a pesar de que está bien ajustado está bien especificado y todo no hay problema aquí lo pueden ver con regresiones aquí no sirve aquí sí sirve y aquí está tan tan bien que si le metes nuevas observaciones simplemente no vas a ver qué hacer porque no tiene esa flexibilidad exactamente aquí se le dice entrenamiento y test ¿no? pero bueno sí por eso es malo también que sea mayor a uno pero por el momento ustedes quédense con que mientras más alto mejor ¿no? mientras más bajo peor y empíricamente usando para como como economistas ¿no? para esto es para otro tipo de modelos pero en economía va a estar raro que encuentren cosas mayores del 60% que estén bien porque se encuentran cosas muy cercanas a uno es porque tienen eso de que se les llama regresiones espuria ¿no? que tienen una relación que tienen una tendencia determinística una tendencia estocástica ambas series y por eso tienen una relación casi perfecta y tienen una r cuadrada ajustadas muy cercanas a uno entonces empíricamente ustedes no van a toparse con relaciones mayores del 60% para cosas económicas ¿no? para variables económicas para variables económicas perdón pero sí 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 es ese es el asunto con las r cuadradas negativas y mayores a uno y ya eh ah bueno el pivalio el walltest el walltest no recuerdo cuál era era el de las medias no no recuerdo cuál era el walltest ah creo que era el teresasticidad ¿no? walltest para mis chicas te voy a decir a mis chicas ok sí 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 eso es lo de esto es para otra cosa no es para heterosastididad esto es lo de spist ah perfecto bueno eh y entonces sigue la número 9 ahora utiliza las tres variables instrumentales aquí es el que habíamos leído ahora vamos a usar todas las variables instrumentales de nuestro modelo es lo mismo ¿no? bmi y que depende de x smoke y usamos estas tres variables instrumentales cigarrillos desempleados y separado divorciado entonces pues ya lo corremos nos da los resultados de la segunda etapa y vemos que si usamos las tres variables instrumentales simultáneamente el modelo no sirve el intercepto está bien siempre lo ha estado ¿no? está algo por debajo del promedio el promedio era 2668 recuerdo y ahora es 2535 o sea smoke ya absorbió mucha información del error del intercepto o sea ya absorbió información del intercepto aquí por parte del error de estas variables instrumentales y entonces pues smoke ya es 2.66 ¿no? cuando recuerdan que antes era .60 y algo .67 o algo así era el efecto de smoke ya es más grande pero sí sin ser significativo el p-value es muy alto ya es más pequeño que antes pero sigue siendo muy alto o sea sigue rechazándose las R's cuadradas y la múltiple y la ajustada que recuerden que siempre se tiene que fijar por la ajustada porque es la que penaliza variables también variables instrumentales vemos que sigue siendo negativa entonces sigue siendo malo y ustedes ven que el p-value sigue siendo alto aquí entonces el modelo tampoco es significativo en su conjunto entonces vemos que usando las 3 variables instrumentales el modelo es malo y aquí creo que hice lo mismo pero con mínimos cuadrados en dos etapas a mano o sea es lo mismo de acá arribita pero a mano esto es cigarrillos smoke o sea mi X que depende de mis Z aquí uso las 3 Z al mismo tiempo aquí me gustaría pensar ah bueno aquí está bueno esta es la primera etapa luego saco las X ajustadas y luego corro la segunda etapa que es mi Y que ahora depende de mi X ajustada y entonces obtengo mis resultados y deberían de ser los mismos y son los mismos y una vez hago eso obtengo mis resultados y vemos que son los mismos el intercepto es lo mismo 25-35 y la X también es 2.6 pero vemos que sigue sin ser significativa entonces y obtenemos las mismas conclusiones vemos que no es significativo ni nada y el modelo sigue malo y pues no debería cambiar las conclusiones no deberían ser los mismos ni los valores ni nada todo es igual es la misma metodología nada más que aquí es automático y aquí lo hacemos a mano y si lo hacen por matrices van a conseguir lo mismo aquí ya no lo hice por matrices no pero si lo hacen como acá arribita si lo hacen aquí por matrices van a obtener exactamente el mismo resultado que obtuvimos acá bueno las mismas betas puede que si consiguen diferentes estándares de eso no estoy seguro pero si deberían de conseguir las mismas betas luego la 10 dice corre una regresión del índice de masa corporal contra características del individuo y la variable fumador smoke y otra con todas las variables instrumentales utilizando la función iREG y la función TSLS eh ok entonces básicamente corre la regresión típica de Y que depende de X la que ya tenemos acá y aparte agregamos otras variables de control estas les pueden decir como variables secundarias y simplemente como dice aquí tienen que ser características del individuo que ya las tenía si estaba embarazada su educación su ingreso cosas por el estilo esas son características de cada individuo de hecho todas son características del individuo excepto la de cigarrillos la de zigtax no esas no no son características del individuo no te cobran un impuesto dependiendo de quien seas bueno a lo mejor y si pero no lo es para los cigarrillos no lo es y y la variable fumador smoke y las variables instrumentales utilizando la función iREG y la función tsls esto es two squares list two stage list squares esto es mínimos cuadrados en dos etapas y esto es regresión de variables instrumentales entonces aquí está no perdón two steps list squares creo que era así sí sí entonces aquí lo tenemos mínimos cuadrados ordinarios lo tenemos tenemos como la regresión de y que depende de x y que depende de mis variables de control esta es la que nos pedía ¿no? sin las variables instrumentales y luego y ahorita sigue la de todas con las variables instrumentales pero bueno por el momento es aquí nos pide esta sin variables instrumentales ¿qué variables de control escogí? escogí la edad escogí la educación y escogí el ingreso ¿pude haber agarrado más? pues bueno a ver ingreso si lo agarré ingreso al cuadrado no importa edad si lo agarré lo de hombre y mujer la debí de haber agarrado no sé por qué no lo agarré ok esta la pudieron haber agarrado también la de female o male creo que no lo agarré porque todas son mujeres ¿no? ah no no si hay hombres si hay hombres se olviden estoy loco educación ingreso no pues si agarré todas estas son las variables de control perdón estas son las variables instrumentales entonces si agarré todas las variables de control menos la de mujer o hombre no sé por qué omití esa pero bueno seguramente se me olvidó de haber olvidado entonces aquí está borro la regresión el intercepto me sale significativo y es 26.95 si se fijan ahora está por encima de lo que era el promedio antes el promedio era 26.68 el interceptor empieza por encima vemos que fumar aumenta el índice de masa corporal y podemos decir que el peso porque no te afectaría la estatura te afecta el peso vemos que la edad también te afecta el índice de masa corporal la edad sí te afecta ambos te afecta la estatura y el peso después de ciertos años aquí el mínimo es 18 entonces te diría que la estatura no porque pues dejas de crecer no sé a los 21 por ejemplo no sé exactamente a qué edad dejas de crecer supongo que es algo característico de cada persona pero ponle que en promedio como a los 21 dejas de crecer entonces pues sí la edad también de estatura entonces también solo te afectaría el peso vemos que la edad sí es significativa fumar no smoke sigue sin ser significativa la educación la educación vemos que también es significativa al 10% al 10 de significancia al 90% de confianza el ingreso no lo es significa que tanto pobres como ricos fuman y de hecho esto tiene sentido ¿no? bueno sí tiene sentido porque todos fuman o sea en general independientemente de tu ingreso tú vas a fumar y si tienes más ingreso como quiera vas a seguir fumando lo mismo si tienes menos ingreso también vas a ir fumando lo mismo hasta que ya no completes ¿no? para los cigarrillos pero pues eso ya es por un intervalo y vemos que el modelo es bueno en su conjunto pero individualmente no individualmente ingreso no sirve educación si lo decimos el 5% tampoco y fumar que es lo importante tampoco ahora siguen las variables instrumentales las variables instrumentales pues ya están aquí ah para ya ya perfecto ah no para variables instrumentales agregué edad educación ingreso sig tags unemployed y separó divorciado agregué las tres originales que teníamos y esas que teníamos acá las metí aquí creo que esto era para de que tipo se eliminaran los efectos de acá y solo se fuera específicamente hacia el cigarrillo pero no estoy seguro como quiera tengo entendido que en stats es igual y no tiene nada de malo meter de que las x que tenías acá excepto la de interés ¿no? meter las x que tenías acá acá de hecho creo que es lo correcto no sabría decirles exactamente por qué voy más por la idea de que era correcto meterlas porque así les quitas el efecto que tienen acá y solo se va hacia el cigarrillo las variables instrumentales pero muy probablemente no sea esa la razón y me estoy inventando la razón y no sé cuál sea entonces sí es así pero de que es así estoy seguro que es así porque en esto te es igual es el summary los resultados ok entonces aquí tenemos la edad y de hecho aquí están todas las variables menos la de mujer o hombre no sé por qué no metí esa ok aquí tenemos nuestro modelo con variables instrumentales y vemos que el modelo es un poco peor en su conjunto es un p-value más alto un poco más alto sigue siendo muy bueno o sea el modelo sigue rechazándose solo que es un poquito menos que el otro pero sigue rechazándose o sea el modelo sigue siendo bueno en su conjunto pero lo que sí cambia son individualmente ¿no? las variables vemos que el intercepto es igual el intercepto va a seguir siendo el intercepto solo que bajó un poco ahora está por debajo del promedio que era 2668 o 60 y algo y ahora está por debajo entonces pero sigue siendo igual significativo y todo la edad lo sigue siendo la educación ¿no? la educación antes sí lo era el 10% ahora ya no lo es para nada el ingreso tampoco y fumar tampoco entonces vemos que no ni siquiera con las variables instrumentales se resuelve esto ¿por qué? podríamos decir por dos razones primera porque no hay problema de endogenidad y no hay nada que resolver y simplemente la variable x es mala o porque las variables instrumentales son malas yo me voy por la razón de que las variables instrumentales son malas simplemente son malas variables instrumentales si tuviésemos una base de datos más grande en las que podríamos usar otras variables instrumentales y se corrige ahí entonces sí sería la segunda razón pero aquí no hay manera de saberlo con pruebas de hipótesis ¿no? vemos que el modelo es significativo bla bla mínimos cuadrados en dos etapas es lo mismo de ahorita esto es two steps least squares x que depende de mis variables coma mis variables perdón mis variables instrumentales aquí esta función tiene otra terminología ¿no? aquí es x que perdón y que depende de mis x y luego se le pone coma y luego esto el virgulilla creo que se llamaba así virgulilla y ahora sí las variables instrumentales ¿no? acá vemos que aquí es con el palito entonces sí esto cambia pero es lo mismo son las variables instrumentales y los resultados deberían de ser los mismos no deberían por qué cambiar y efectivamente no cambian vemos esto y son 2626 2626 sigue siendo significativa la edad es lo mismo 0.026 aquí también igual de significativa y las demás siguen siendo las mismas vetas pero no significativas entonces sí no debería cambiar nada son solo maneras de estimarlas ¿no? aquí lo hicimos con variables instrumentales y aquí con mínimos cuadrados en dos etapas que al final de cuentas es lo mismo pero bueno realiza la prueba de Hossman con la regresión anterior ¿qué estimadores son preferibles variables instrumentales o mínimos cuadrados ordinarios? explica la prueba de Hossman debería tenerla por aquí ¿no? aquí está prueba de Hossman y la prueba de Hossman básicamente te dice que la hipótesis nula es que no tienes endogeneidad y tu beta de mínimos cuadrados ordinarios es igual a tu beta de variables instrumentales y también la de variables en dos etapas es lo mismo o la hipótesis alternativa y bueno si es lo mismo significa que tu x y tu error no tienes endogeneidad ¿no? es lo que les decía de que explícitamente ustedes no pueden saber si tienen endogeneidad o no es lo único error que no pueden decir si tienen que pueden asegurar que lo tengan o no multicolinealidad heteroseasticidad autocorrelación eso sí pueden saberlo o no o no distribución normal eso sí pueden saberlo esos errores sí pero este no este pueden sospecharlo y aquí para sospechar que si lo tienen es cuando es diferente ¿no? aquí si son iguales pueden decir que no se correlacionan porque al usar variables instrumentales y ser igual que la de mínimos cuadros ordinarios la beta al no cambiar pues no no había un sesgo no aún la x no estaba relacionada con el error y por lo tanto no había endogeneidad pero eso no es del todo ¿verdad? eso esto es una interpretación la otra es que pueden decir que mis variables instrumentales son tan malas que no sirven para nada no aportan nada y siguen siendo lo mismo y por eso también llegamos a estas conclusiones o bueno también puede ser lo de acá entonces por ese sentido ustedes no pueden asegurar que tienen o no tienen endogeneidad y nunca pueden es más que nada algo empírico ustedes lo dicen por pensamiento lógico de ah sospecho que tengo endogeneidad por estas razones empíricas y también por estas razones estadísticas pero no lo pueden asegurar jamás pero bueno esta es una manera de sospechar que si podrían o no podrían tener y entonces lo vamos a hacer específicamente esto que son iguales las betas o que son diferentes y este es el estadístico de Hossman el estadístico H que ya saben distribución chi cuadrada con g grados de libertad y g es nada más el número de variables endógenas aquí el número de variables endógenas ya saben es una es solo x entonces es solo un grado de libertad bueno aquí deja notas si el sesgo es grande rechazamos H0 y es mejor beta 1 el sesgo significa que sean diferentes que sean estadísticamente iguales o que sean estadísticamente diferentes porque pueden no ser iguales por centésimas o décimas pero estadísticamente ya es lo que importa entonces vamos aquí al laboratorio y vemos eso el coeficiente gap creo que aquí lo estoy haciendo a mano ah no ah no si lo estoy haciendo a mano ok si se fijan es lo anterior ¿no? el coeficiente gap esto es básicamente la diferencia entre los coeficientes ¿no? esta es la beta menos la beta de la otra y pues ya no va a ser igual a 0 porque es imposible que sea igual a 0 bar gap aquí está la la es lo mismo es la diferencia de las varianzas o la diferencia de las betas que es esto de acá la diferencia de las betas la diferencia de las varianzas la diferencia de las betas y entonces lo que voy a hacer seguramente es la diferencia de las betas transpuestas por la diferencia de la varianza inversa por la diferencia de las betas que es lo que hago aquí ¿no? Haussmann el estadístico H como un vector porque es un vector es la diferencia de las betas transpuesta por la diferencia de la varianza inversa el solve ok vemos que para poner la inversa es con solve como ya les había dicho acá arribita entonces es la diferencia de las varianzas inversa por la diferencia de las betas justito lo que tenemos acá ¿no? porque es el mismo estadístico no cambia aquí lo tenemos Hussmann y luego aquí está el estadístico perdón ya tenemos el valor h ¿no? que es el valor calculado el estadístico calculado ahora sigue el estadístico crítico el estadístico de tablas el estadístico de tablas pues ya saben se distribuye chi cuadrado es para el Hussmann el que tenemos acá y luego los grados de libertad aquí le puse dos creo que estoy mal debería ser uno creo que estoy mal aquí debería ser uno pero bueno y es una prueba de una cola ¿no? iba a ser de la cola de arriba creo que debería ser de la cola de abajo aquí debería ser true creo que lo puse mal aquí también debería ser true porque vemos que el primero es negativo pero bueno solo cambia en esto negativo y vemos que es mayor en valor absoluto sabemos que H que es este dos quince negativo es mayor a uno en valor absoluto y entonces si el estadístico calculado es mayor que el estadístico de tablas ustedes saben que se rechaza la prueba de hipótesis pero aquí lo estoy haciendo con los signos creo que aquí lo estoy mal si estoy ignorando todo lo que hice aquí o bueno no todo esto la interpretación esto esto creo que lo hice mal definitivamente lo que tiene tiene que ser encontrado aquí lo interpreté erróneamente aquí lo interpreté como que el número es negativo y no lo supera pero es porque es ser más grande en valor absoluto no en términos de magnitud y no se rechaza H0 perdón en términos de magnitud no del número no se rechaza H0 y por lo tanto bla 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 ok sí aquí está la interpretación mal en realidad sería que si se rechaza si sí se rechaza ya saben qué es lo que pasa es la hipótesis alternativa y la hipótesis alternativa es que si era diferente cero si hay endogenidad por lo que efectivamente en las regresiones tenemos endogenidad ¿no? bueno sospechamos que en este caso bueno sospechamos no pueden asegurar jamás que hay endogenidad pero sospechamos que hay endogenidad y sí sería todo básicamente esto bueno disculpa por esta última pregunta esto sí está mal aquí es 1 aquí es true y y aquí la conclusión está mal aquí es que este estadístico es más grande que este se rechaza la hipótesis nula nos da la hipótesis alternativa y por lo tanto sí sospechamos de endogenidad y ya sería todo ese sería el app 4 el app 5 ya se los encargué vemos las soluciones la siguiente semana es para la siguiente semana y el app 6 es el que les voy a encargar ¿no? y pues vamos a ver hola claro ¿qué pasó? hola oye tengo duda ¿lo último lo escribiste tú? o por qué o sea ¿por qué está hablando como que en segunda persona? ¿esto? yo lo escribí son notas son notas que yo le hacía al laboratorista que era Rubén sí son notas que yo le hacía a Rubén seguramente porque Rubén era lo mismo era en la pandemia ¿no? creo entonces era de que el app en línea igual que aquí qué bueno y y pues yo nunca me metí a la clase yo veía la repetición entonces no lo hagan yo veía la repetición y entonces pues ya en lugar de preguntarle por chat de Teams o todo algo y pues jamás le preguntaba en el app como tú me preguntas a mí por ejemplo porque pues ya no le podía preguntar mis dudas en el app si no iba pues ya aquí le hacía las notas o preguntas a veces se las dejaba en algunos labs o si le preguntaba por chat directamente por Teams ¿no? pero aquí me daba hueva y se lo preguntaba le hacía la nota aquí ¿no? de que se equivocó y bla bla pero sí esa es el laboratorista estas notas por eso a veces ves esto y ya es todo no hay mucha no hay mucho misterio entonces ¿qué seguía? ah sí el app 6 sí cierto les iba a enseñar ya le subí la tarea del app 6 creo que está aquí el app 6 a ver no esto no era ah no sí sí era eso aquí está el app 5 era el de procesos estocásticos creo ese es el les paso a los respetos la siguiente semana y pues vamos a ver el app 6 ¿no? el app 6 son pronósticos ya saben pronósticos seguramente la única metodología que han visto es la box y Jenkins de qué profundidad entonces pues es la que vamos a usar ¿no? y pues vemos los comandos es unitroot punto df es la prueba de raíces unitarios de Dickie Fuebler que ya saben ¿no? la prueba de raíces unitarios de Dickie Fuebler te dice si tus raíces unitarios están fueras o dentro que tus raíces están fueras o dentro del círculo unitario y ya es cuando tú decías si eres estacionario ¿no? el diff es para sacar las diferencias genera una serie primeras diferencias esta no era la única manera aquí hay otra si no me equivoco era simplemente poner una al d verifico antes de confirmárselo pero si es con una d nada más está muy bien es de que pone nada más d y no jala creo que tengo que ponerle de que así ¿no? estoy casi seguro que también se puede nada más con una d o a lo mejor me estoy equivocando y lo estoy confundiendo con Python o Stata puede pasar pero si usen diffx no es solo una manera de sacar diferencias diff es solo para sacar las diferencias también es para sacar derivadas esta es otra prueba de raíces unitarias es unit root philips perron aquí está pruebas de raíces unitarias de philips perron o philips perron creo que es philips perron que curiosos apellidos tenían estas personas bueno box box test esta es la de boxbox aquí está son las pruebas de boxbox pierce y el june box esta no recuerdo para qué servía la verdad esto tengo que verlo no recuerdo para qué era creo que era para la normalidad de los errores no 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 la estacionaridad no creo que era no la verdad no recuerdo para qué servía eso se los digo después autoarima ok esto es para seleccionar el mejor proceso estocástico no esto es ustedes ya saben los arimas pues es la versión generalizada de los procesos o estocásticos que vieron y pues el autoarima les da el mejor modelo para para hacer proyecciones no para hacer predicciones también lo pueden hacer a mano pero autoarima ya lo hace por ustedes ya les checa los los criterios que era el arcaiki y el vallesiano y el no creo que en echo 2 no más veían esos dos bueno el arcaiki y el vallesiano se los da por defecto ya saben seleccionan el más pequeño o el más grande con valor negativo es lo mismo y ese va a ser su mejor modelo entonces esto es para que les diga cuál va a ser el mejor modelo y el arima ya les dice ya aquí ustedes lo construyen y si la verdad no había mucho que hacer el predict predict es para ya hacer los pronósticos es para que les den los numeritos o sea una vez obtengan esto o sea primero hacen esto bueno primero hacen esto ¿no? solo para ver estacionalidad pero pueden omitirse estos primeros y se van directamente a esto y con esto ustedes ya pueden ver la integración ¿no? porque ar es de proceso autoregresivo y es de orden de integración y ma es de moving leverage es de ¿cómo es en español? se me olvide como es bueno de un proceso estocástico MA ¿no? es de de que ustedes ven la i o sea el numerito del medio que les va a dar aquí que era pqz o algo así pqr no recuerdo que era el numerito del medio pues va a ser la i y si la i es mayor bueno estrictamente tiene que ser un número entero y positivo o bueno no negativo si ustedes ven que esto es mayor a cero significa que no es estacionaria la serie ninguna de las de acá o bueno la que vayan a usar el pip al parecer no es estacionaria entonces aquí deberían de encontrar que no es estacionaria de antemano pero bueno aquí van a encontrar que no es estacionaria y esto les dice de que orden de integración está la serie que por lo general esto no es una regla pero por lo general la mayoría de las variables macroeconómicas como inflación tasa de interés y así siguen una orden de integración 2 o 1 generalmente 2 o 1 en ese orden la mayoría de las series le hago el arima es cuando ya hacen el proceso que les salió acá los numeritos que están acá los meten aquí y el predict meten pues este modelo y ya les hacen los valores predichos de y librerías necesarias urca y tsmr y forecast creo que nunca hemos usado ninguna de estas tres en las anteriores entonces estas son nuevas librerías ya saben el comando es install dot packages y luego ponen de que con dependencia es igual a verdadero y luego aquí les dice ¿no? de la base de datos del fondo monetario del fondo internacional weo seleccionan el pip en niveles de algún país de su interés ok va perfecto entonces ustedes van a seleccionar un país pues bueno primero vamos a buscar eso porque al parecer aquí el profe no dio un link entonces lo tenían que buscar ustedes voy a leer las preguntas saque el logaritmo de su serie y realice la prueba de revisión unitaria Dickie Fuller transforme su modelo para que su serie sea estacionaria ok aquí ya les dan un spoiler aquí el profe ya está diciendo que la serie no es estacionaria que por lo general nunca van a encontrarse una serie estacionaria de variables macroeconómicas ¿no? variable micro puede que sí y vuelva a sacar las pruebas de la pregunta 2 ya saben estas pruebas de acá estime los correlogramas simple y parciales e indique que proceso sigue su variable pues eso es como una especie de trampa ¿no? porque digo si ustedes usan la función autorima ya deberían de saber de antemano que proceso siguen y en que orden pero por ejemplo una R de orden 2 y así ustedes ya deberían de verlo con esto pero pues también la manera fea rudimentaria y para nada eficiente o porque te puedes equivocar eres un humano pues haz hacerlo con las partial autocorrelation function y la autocorrelation function ¿no? con las funciones de autocorrelación los correlogramas eso es básicamente el profe ya les debió haber dicho toda esta teoría estoy por estas alturas ya les debió de haber visto sí entonces ya saben a qué me refiero ¿no? de que ven cómo están las crestas ven cómo se distribuyen las crestas si las crestas se cortan o si las crestas descienden gradualmente ya saben todo ese tipo de análisis indique qué proceso sigue su variable utilizando la función autorima encuentra qué tipo de proceso sigue ok y esto es bueno el proceso aquí se los pone que primero vean ustedes por su cuenta y que luego usen la función autorima no al revés porque si lo hacen al revés pues van a saber cuál es la verdadera desde el inicio y se van a sesgar lo mejor es que primero lo intenten ustedes y no importa si están bien o mal ya después usen la función autorima que sería lo ideal porque si la tienen bien ambas o sea si la tienen identica de abajo pues significa que tienen una muy buena análisis y pues o bueno análisis de identificación y sabrían qué tipo de proceso es y pues todo bien si la tienen diferente no hay problema estos análisis de ustedes con que me sigan si me dan una argumentación lógica de por qué les dio eso a pesar de que no sea el verdadero se los voy a poner bien con lógica si me ponen números al azar pues no entonces independientemente de si latinaron o no se los voy a poner bien si supieron argumentar estima el modelo con la función arima y verifique que su modelo no tiene autocorrelación ok ya creo que esto si es para la autocorrelación ya recordé para que era el el un box te dice si tu serie tiene autocorrelación realiza un pronóstico ok el laboratorio está cortito está muy fácil sencillo y corto está rapidísimo lo más complicado de este laboratorio primero es la pregunta 4 si no si no tienen muy clara la teoría es la pregunta 4 y descargar la base de datos yo creo que es lo más complicado de este laboratorio nada más lo demás está muy rápido entonces voy a enseñarles primero esta no descargar la base de datos el país es el que ustedes quieran o seleccionan aquí lo dice el profe entonces buscamos fondo internacional web quiero esto no este es el fondo mental internacional a lo mejor si es esta ah si es el web económico perfecto se meten aquí se meten este link que pues se los voy a poner de una vez en Teams chat deberían de picarle en datos luego deberían de picarle en data portal oh bueno a ver cuál de estos dos es esto no esto es un documento que les dice cómo está el mundo si oh bueno aquí tienen la data lo recuerdo muy bien aquí cómo se descarga una serie no si esto es para las tablas ok perfecto no aquí no es debería ser aquí supongo que sean datasets aquí le ponen gdp bueno por ejemplo vamos a ver si lo hacemos de que seleccionando un país uno al azar por ejemplo uno que tenga datos supongo que Brasil tiene datos real gdp nos pide el real o el nominal quiero suponer que nos pide el real pip en niveles de algún país de su interés ok en niveles se refiere a que no quiere el cambio no quiere el cambio trimestral anual quiere literalmente la cantidad de dinero eso se refiere al pip en niveles sí creo que es así ok creo que esta es la manera entonces aquí van a usar el real current prices no no que este es el crecimiento bueno pues usen el nominal no importa solo me lo especifican pueden usar el real o el nominal solo me lo especifican no importa cual usen yo no recuerdo cual usé de hecho bueno aquí por ejemplo vamos a usar el nominal que es el que viene aquí aquí lo tienen el GDP per cápita de Brasil perdón el GDP per cápita el GDP nominal de Brasil y por alguna parte lo voy a descargar que supongo que es aquí ok si es aquí y luego le pican en Excel ok 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 perfecto ya ya supe como se descarga la serie primero lo van a hacer así se van a meter a esta página aquí seleccionan el país que ustedes quieren por ejemplo Canadá o lo selecciono clic derecho creo que es aquí reset ok perfecto sí quitan esta entonces bueno procesamente tienen que tener uno ya sí ya vi como es entonces Chile lo agregan a ti no bueno qué ineficiente soy buscando datos pues esto estos son los seleccionados espérenme excel chile barbados así son los seleccionados perfecto ok ya sí no hay problema mira se mete en esta página que les voy a pasar aquí y ya ya vi cómo es perdón está un poquito confundido ahora sí se mete en esa página que les van a aparecer aquí va a estar todo esto no importa lo importante son estas dos reset y add an item to the chart si ustedes abren el link que voy a abrirlo a ver qué sale y no salió ninguna selección está bien si les sale algo como que le pican a reset y luego aquí le pican add an item to the chart aquí ya seleccionan el país que ustedes quieran por ejemplo francia seleccionan a francia le pican ok y luego le pican aquí en descargar bueno en excel file de los países seleccionados el único país seleccionado es francia entonces le pican excel file y se les descarga lo abren y van a tener esto ay no se les puso esto desde acá ah bueno quitan estos una disculpa agregan a francia aquí bueno cualquiera colombia por ejemplo o china quitan al mundo dejan a china perdón bueno le pican a reset si tienen aquí otro aquí quitan a los otros tres que están aquí dejan a china ahora si le pican al seleccionado y ya se les descarga este excel luego este excel los abre y tiene este formato es una serie de tiempo que viene así en horizontal porque si tienes varios países pues te los viene varios y no es mejor que te venga de esta manera que en vertical teniendo un país para cada uno en realidad no pero bueno es más fácil cuando tienes muchos países bueno en realidad si cuando tienes muchos países es mejor y pues ya tienen toda la serie de tiempo se supone que esto es el PIB nominal en billones de dólares esto es el PIB nominal en billones de dólares de China People's Republic of China y pues ya la modifican por ejemplo se meten aquí le cambian el nombre solo a China para que sea más fácil o lo pueden cambiar dentro de R es lo mismo eliminan este de aquí bueno en realidad en general hablen otra nueva hoja copian todos estos dos y lo pegan aquí y luego pegarle como control V le pican control y luego le pican a la T y se les hace esto eliminan lo de en medio y ya quedó aquí tienen sus años ah bueno y pues se pueden agregar una columna y pues aquí tienen año y aquí tienen PIB pueden ponerle PIB nominal o PIB R de real o PIB N de nominal en este caso es N de nominal y pues ya saben billones de dólares China aquí le pueden nombrar China si quieren y pues como quieran pueden eliminar esta de acá y dejar solo esta o solo poner esta aquí primero para que la primera que lea sea esta hoja en general yo lo que haría es eliminarlo solo para evitarme problemas los datos es lo mismo entonces aquí lo tenemos ya la guardamos y ya le cambiamos el nombre al Excel o bueno si quieren poner este nombre es lo mismo le cambiaron el nombre al Excel y ya trabajan sobre este Excel y hacen todo esto de acá perdón esto no todo esto de acá muy muy curioso la verdad lo más yo creo que lo más tardado es esto buscar la base de datos más que nada si no tienes experiencia buscando datos ¿no? literal me acabo de dar cuenta que no se busca datos o al menos el Fondo Monetario Internacional ¿no? que que fea está la página pero sí la otra pues ya sería eso esto de los correlogramas simple y parciales y todo esto pues se los explico la siguiente semana porque si no sería darles las respuestas países que deben de usar pueden usar el que quieran aquí lo dice usen países raros ¿a qué me refiero raros? no usen los mismos no usen México no usen Estados Unidos de ahí en más pueden usar lo que quieran más que nada para evitar que usen los mismos países ¿no? de hecho va a estar bien raro si seleccionan países así por ejemplo si uno dice ah pues me gusta Francia quiero usar Francia está bien difícil que otro equipo seleccione Francia entonces si tratan de seleccionar un país único Alemania por ejemplo si ustedes dicen Alemania puede pasar ¿no? tampoco es tan tan difícil pero sí está difícil que otro país también use Alemania entonces usen países así raros no los típicos y ya sería todo ah bueno y con datos por ejemplo si usan Saint Martin pues no hay datos pero sí mira Venezuela qué curioso bueno y ya sería todo este es el app 6 les voy a subir las tareas en un rato este también es para la siguiente semana como el app 5 se supone que para ahorita ya habrían de llevar la mitad del laboratorio 5 aproximadamente generalmente no o sea conociéndome y conociéndolos todos deberían de estar haciéndolo el último día yo lo haría entonces sí no hay problema solo como quiere están cortitos el app 5 y el app 6 están muy cortitos entonces sí pueden hacer los dos de que ese mismo día un día antes pero bueno sería todo una duda las las primeras diferencias nos las están pidiendo para hacerle estacionario o no para qué las primeras diferencias el comando ya ves que no lo pusiste ahí en dónde aquí está primeras diferencias sí porque si te fijas si te fijas lo van a tener que hacer porque dice saque el logaritmo de su serie o sea ustedes van a tener el pip en dólares en billones de dólares generalmente si pueden hacer una transformación aparte o sea que no estén billones de dólares sino que estén dólares nada más o sea todo lo que tengan multiplíquenlo por un billón también pueden sacar si consiguen estos datos de otra manera o sea con que sea el pip y lo que ustedes quieran de cualquier país si consiguen el dato de otra manera está bien o sea el profe les pone esto ¿no? pero pueden conseguir es la serie de cualquier parte bueno contestando a tu pregunta porque me desvié si te fijas aquí es sacar el logaritmo del pip y realizar la prueba unitaria en la prueba unitaria va a salirte que no es estacionaria y luego aquí te dice transforme su modelo transforme su modelo para que sea estacionario ¿qué transformación tienes que hacer para que una serie sea estacionaria? pues el pip generalmente es una tendencia estocástica no es una tendencia determinística bueno en general es ambas bueno depende de cómo generas el modelo pero con primeras diferencias lo puedes resolver ¿a qué me refiero? es que si tú tienes una serie como el pip que creo que es estocástica no estoy seguro pero de casi seguro bueno no estoy siempre no afirmo que es una tendencia estocástica pero creo que lo es pues primeras diferencias lo resuelve haciendo primeras diferencias y si es de orden 1 porque si no serían hasta son dos diferencias solo para que el pip sea estacionario ¿no? ¿y cuáles son las primeras diferencias del pip? pues es el cambio en el pip o sea es qué tanto creció tu pip de un año a otro entonces básicamente de que abrimos paint sí, lo vas a usar aquí por ejemplo este comando bueno tu pregunta es ¿lo vas a usar? sí, lo vas a usar aquí en esta en el inciso 3 es tú tienes tu tu y que es el pip y esto es el pip de ahorita el pip pasado y pues vas a encontrar que esto no es estacionario entonces tú seguramente lo que vas a tener que hacer es primeras diferencias que es esto y es simplemente el pip de ahorita menos el pip pasado y esto simplemente se hace aplicando si por ejemplo si a tu columna le llamaste pip simplemente es poniendo div pip y esto por defecto es la primera diferencia ahora imagínate no estoy seguro no recuerdo pero imagínate que esto por alguna razón no sea la solución o sea esto sigue siendo esto es integrado de orden 2 el pip es integrado de orden 2 entonces esto es integrado de orden 1 la primera diferencia entonces para que sea integrado de orden 0 y sea estacionario pues nos falta integrarlo otra vez o sea nos falta sacar otra diferencia perdón nos falta diferenciarlo otra vez entonces pues sacamos otra diferencia y sería la segunda diferencia que creo que se pone así matemáticamente y esta es la segunda diferencia y esta es básicamente la diferencia entre entre dos primeras diferencias entre yt y yt-1 y esto en el comando lo puedes hacer de dos maneras aquí hay dos maneras haces una diferencia sobre otra diferencia del pip o simplemente pones div pip y dos esto ya te dice cuántas diferencias vas a hacer pones coma dos por ejemplo ahora si fuera una tres una tercera diferencia la que fuera la solución pues en lugar de dos pones tres en lugar de hacer una diferencia otra diferencia otra diferencia entonces este comando es muy útil cuando haces de que cosas como cosas trimestrales que necesitan varias diferencias por ejemplo pero si sería así solo pones div la variable y cuántas coma cuántas diferencias las quieres si no le pones nada por defecto es una creo que también funciona con d entonces sería d pip y ya esta es la primera diferencia y si ya luego pues te dice el inciso dos de que tú sacas la primera diferencia y si la primera diferencia es la solución pues ya haces la pregunta dos sobre esta nueva serie y aquí está la pregunta dos era pues te dice las pruebas de la pregunta dos pero pues aquí no te dice ah bueno aquí te dice las pruebas unitarias son estas y ya entonces sí lo vas a tener que usar ok gracias de nada pues ya son las cinco ya es hora de irnos ya llegó la hora el final cuídense sería todo alguna duda algo alguna queja o algo no nada entonces sí yo creo que ya es hora de irnos cuídense adiós dejen descargar la lista de asistencia y ya quedó bueno ahora sí cuídense chau 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 Gracias por ver el video.